Me dueles tan hondo, tan dentro, me dueles como un lamento, me dueles como una espina, me dueles como una mentira, me dueles como duele el tiempo que yo he tirado a tu lado. Me dueles tan hondo en los ojos, de verte llorar un tanto y me dueles, me dueles como una espina, me dueles como una espina, me dueles como una espina, me dueles como una espina. Me dueles como una espina, 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 me dueles como una espina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.